Ojo porque se han liberado los precios de las entradas para el clásico de Las Vegas y lo vais a flipar, vamos, yo no sé si tenéis intención de venir aquí a Estados Unidos o si vivís en Estados Unidos, lógicamente, de pagar una entrada por ver el partido pero estamos hablando de entre 285 euros la más barata y 850 la más cara una auténtica burrada, una auténtica burrada, o sea, son precios de partido de Champions es verdad que lógicamente el interés que va a despertar es tremendo porque si finalmente el Barça consiguiera fichar a Lewandowski y el Real Madrid ya tiene su nueva plantilla, ya todo el mundo completo y tal y cual hombre, no va a ir Mbappé, pero lógicamente va a ser desde luego un auténtico atractivo y por cierto, me habéis preguntado muchos, después el Real Madrid seguirá de gira y se enfrentará también a la Juventus de Turín y creo que por ahí tiene también algún otro partido apalabrado, ya no sé dónde, pero bueno, que en cualquier caso se puede consultar el más importante lógicamente es el 23 de julio, que es este clásico en Las Vegas que lo va a petar, yo estoy seguro de que Real Madrid y Barcelona van a ir con todo para intentar ganar, para intentar dejar buenas sensaciones, para intentar convencer vamos a tener la oportunidad lógicamente de ver a los jugadores que queremos ver a los fichajes, a ver qué tal se han adaptado, se han aclimatado del equipo y todo ese tipo de cosas así que bueno, si os apetece, ya sabéis, os podéis o bien venir desde España a Estados Unidos directamente a Las Vegas, no recuerdo ahora mismo si hay vuelo directo, no estoy seguro quiero recordar que no, pero podría ser y si estáis en Estados Unidos, pues lógicamente os acercáis a Las Vegas, que son prácticamente 3 horas, 3-4 horas desde el punto más lejano y oye, lo mismo os pasáis un buen ratito, así que nada, ya sabéis, pensadlo